Hola que tal ¿Cómo están? Nosotros somos Peludo Empezamos por Víctor Hola soy Víctor y toco la batería en Peludo Víctor, güey Yo soy Leonardo Yo soy Leonardo Toco la sintesis y la voz Yo soy Marco, soy el bajo Y Sinte también Yo soy Iván y toco la guitarra Bueno, tenemos tocando ya casi cuatro años Surgió a partir de un proyecto que Leonardo empezó a juntarnos a todos nosotros Después de Víctor, que ya tengo historia con él Ya he empezado a tocar con él desde hace muchos años Me invitó a formar parte de la banda La banda la empezaron Víctor, Leonardo y Esteban Y bueno, más o menos sí Empezamos en... La primera tocada fue en el 2010 No, 2011 En el 2011 acabamos de cumplir cuatro años Y era un proyecto personal Que afortunadamente encontré a buenos músicos y buenos amigos Igual, algo que está divertido de esta banda Es que tanto Marco como Cachi, Iván y yo Yo tocaba el bajo, Marco toca el bajo O sea, somos bateristas y bajistas tocando Entonces, tiene esa particularidad la banda Y también yo con Iván empezamos a tocar a los 15 años Entonces, encontrábamos que eran muchas cosas como similares Que teníamos en común Y decidimos dejar de hacer un proyecto como personal Para convertirnos en una banda Y todos sumaron Y todos aportan cada quien su instrumento Y eso es lo que nos gusta de esta banda Creo que últimamente que hemos pensado mucho Como de qué género somos Y más bien, como que evitamos tratar de ser un género Y estamos buscando mezclar muchos Desde, tenemos este mote de rock electrónico Que no sé si exista tal cual O sea, o qué signifique en el 2015 eso Pero tenemos, sí, lo que nos gusta Es que tenemos un background como en el progresivo Un background en el electrónico Un background en el rock Un background en el funk Entonces nos gusta, nos gusta pisar un poco Varios terrenos Y a partir de ahí Poder darle como Pues una oferta diferente Por así decirlo a la gente Algo que no Que trate de sonar Diferentes y difícil Porque hay muchas bandas Y muchas muy buenas Pero tratar de refrescar un poco Nosotros mismos lo que hacemos A partir de De buscar nuevos géneros Nuevas ideas Y mezclar Creo que Si podríamos ser un género Es una mezcolanza de varios Eso sería como Como con lo que sentimos más cómodos Pues ahora es un poco como Creo yo que es como un poco más difícil Porque hay demasiadas bandas Demasiadas bandas Hay muchísimos géneros De indies De punk Hasta folk Y creo que Que está padre A la vez Porque Antes era como solo un género Metal O tocaba así Y ya Pero ahorita está como Super globalizado Toda la onda Y está chido Y estos lugares Son geniales La verdad que aquí Nos encanta tocar Es la segunda vez que tocamos Y nos hemos sentido Súper Súper cómodos Las dos veces que hemos tocado aquí Buen sonido Y la gente Súper atenta Súper buena onda Y está bastante Bastante chido Pues justamente Ya va para un año Aquí en Caradura Estuve Y la primera vez que tocamos Fue bastante Pues como padre Estar aquí No sé Fue una tocada Para la que trabajamos mucho Y este Un año después Igual así Trabajamos bastante Nos ayudó mucho Que el año pasado A finales del año pasado Tuvimos como bastantes tocadas De lo que estábamos Acostumbrados Entonces pues Ya veníamos como Como bien afiladitos Para Para este Caradura Y este Pues ha habido de todo Creo que como en todas las bandas Tocadas buenas Tocadas malas Pero Lo importante es que siempre Disfrutamos el en vivo Como que si nos preocupa mucho Ensayar Y este Tratamos ahí de darle Como un giro nuevo A las canciones Tenemos pocos temas Pero Siempre estamos como Tratando de hacer cosas nuevas En el En el en vivo Y bueno Justamente ahorita Yo creo que Es buen momento Para que nos vayamos Ahí al laboratorio A A crear nuevas Canciones Y todo Ya por ahí Empezamos a platicar De conceptos nuevos Y eso Que eso es algo Que tiene mucho Esta banda Es como muy conceptual Todo lo que hace Tiene muchas simbologías Y Muchas cosillas Ahí Detalles Que Valen mucho la pena Nada más Que se llama Metatron Y lo puedes encontrar En todos los formatos Cabidos Si podrá Ver No hay CD ¿Sí? Ah bueno Sí Hay un CD Lo que puede es que Hay A-Track No A-Track No Caseta Tampoco No son todos los formatos Me encanta Estás mintiendo Frente a cámara No Principalmente el disco Lo pensamos como una obra Estábamos muy Muy Todos somos muy melómanos Y Más allá de De una amistad Personal También nos une Como el gusto Por la música Y Cuando hicimos Nuestro disco El disco Metatron Pensábamos Mucho más En 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 Una situación Por el Por el A favor de la música Entonces si generamos Más bien Un disco Un LP Que está en formato Vinil Y por qué Lo decidimos hacer así Es principalmente Porque creemos Que un disco En esta época Es muy difícil Disfrutarlo De P a Pa O sea Hay sencillos Te metes a Spotify Y escuchas la rola Que te gusta Y entonces El disco Tiene 27 tracks Y 22 son Remixes De la misma rola Por todos Entonces nosotros Pensábamos que Había cosas Interesantes En el material Completo En trabajar Una obra En hacer Sentir Que todos Los tracks Trabajaban Para el mismo Concepto Y Digo Mucho más Allá De eso Era mucho Más sencillo Para nosotros Trabajar Con un concepto Más que decir Ah esta es una rola De amor Y esta también Es una rola De amor Y esta es otra De rola Entonces En vez de El cliché Que ha pasado Con muchas bandas Actualmente De generar Ese tipo De rolas Tratamos De abrirlo A llevarlo A un terreno Conceptual A una Experimentación Más allá De A través De la narrativa Musical Y nos Funcionó mucho Porque nos liberó De estos temas Clásicos De lo que Tratan las rolas Y nos Acercó Como a Otro tipo De escritura Narrativa Composición Y eso Fue Bastante Interesante Para nosotros Como banda Tenemos mucho Rato Tocando No en una Banda O con otro Tipo De bandas O en otro Tipo De proyectos Pero Al juntarnos A hacer Esto Era como Una nueva Salida Como buscar Cómo expresarnos De otra Forma Tocando Yo creo que Es muy importante Por ejemplo Estamos muy contentos De Andrés Corres Que fue Nuestro Producto Del disco Y además Nos ayuda A promover Como la disquera Kronik Que Nos ayuda A hacer El material Digamos Disponible Para más gente Hemos podido Lograr Junto con Kronik Que es Publishing Poner El disco En lugares Como El Moac Lugares Como El Tamayo Ahora está En el Tamayo Ahí lo pueden Encontrar Está Ahora En el Péndulo En librerías Son lugares Donde La gente Que se acerca A la música No está buscando El hit Ni El single Ni Las rolas Y un poco Este proyecto Va más Suena Super Pretencioso Pero es un poco Es abrir la mente Primero la nuestra Porque eso era Un poco importante Para nosotros Y luego De cada quien Que estamos De cada uno De los que estamos Tocando Con nuestra Música A la gente Le gusta Porque Los hace sentir Algo Y eso Para nosotros Es lo más importante Nosotros estamos aquí No queremos No buscamos Ni queremos ser La próxima Nueva gran banda Sino Sentirnos muy contentos Con lo que hacemos Y que la gente Que esté Cerca de nosotros Sienta esta alegría Que sentimos nosotros Al tocar Era un poco Es un poco La definición Que tenemos ahora Como banda Y eso es lo que Con eso trabajamos Y con eso navegamos Somos como Libres de sentirnos Contentos de lo que hacemos Y eso nos tiene Como contentos De seguir Dándole Así haya Tres personas O 25 O 25 Bueno nos quedamos Con muchas experiencias En temas de tocadas El hacer un disco Con este concepto Tanto visual Como musical También nos dejó Una muy gran experiencia También con Orson Ramírez Que fue nuestro Uno de los productores La verdad Tenemos una muy buena Química con él Eso nos ayudó mucho A lograr Justamente el sonido Que queríamos En ese disco Con Héctor Y bueno Con Héctor Sí Héctor Hernández Ah bueno Con Héctor Hernández Que fue el diseñador De todo De la parte Del arte del disco Que la verdad Le quedó increíble Y hizo un concepto Que va muy en línea Con la música Que tiene el vinil Y bueno Lo que sigue Para nosotros Creo que es Como comentaba Cachi Víctor Pues es justamente Ya Empezar otro nuevo proyecto Con otro concepto Y pues darle Y continuar tocando O sea No simplemente parar Las tocadas Sino continuar Con las tocadas Pero también Ya empezar Un nuevo proyecto Estamos en Peludobanz Estamos en Facebook En Twitter En Vine Como Peludobanz Ahí nos pueden encontrar Y en peludobanz.com Ahí pueden entrar Escuchar desde el Bandcamp Para la gente Que le gusta la plataforma Estamos en Soundcloud.com Diagonalpeludo También nos pueden encontrar En Spotify Y en iTunes Están en todas las plataformas Y también nos pueden pedir En varios sitios web Estamos por ahí Digamos Picando piedra Y está increíble Porque Esto es un proyecto Que va por la diversión Y por sentirnos bien Y nos agrada mucho Que la gente Esté conectando Y que estemos Esté pasando algo Con nosotros No, nada Simplemente Síganos En las redes sociales Y asistan A nuestros visitales Y pues van a ver Que cada Cada show Es distinto Y A ver si es Una cuestión Analógicamente Lo voy a poder Como Lo mismo Echarte una gordita De chicharro En un restaurante Que Que es un puesto Así Chingón Así Así es peludo O sea No somos Este Virtuosísimos Pero La neta Sabe muy rica Nuestra música Y le vas a encontrar El gusto Mucho Y Vas a identificar Nuestras influencias Que son muchísimas Y este Pues es algo Interesante Eso es lo importante A lo mejor Ahorita Este Hay muchas bandas Muy buenas Y esto Pero O sea Esta banda Si ofrece Algo bien interesante En el vivo En sus discos En sus portadas En Como está armado Su facebook Todo O sea Todo Todo tiene un porqué Y todo tiene un gusto No es presionado Ni por alcanzar una meta Sino Porque nos gusta Y porque Así como nosotros Nos gusta la música Interesante Y nos clavamos En portadas En discos Y eso Pues es lo que nos Los que Los marca influencia Y así queremos Hacerlo nosotros Claro que sí Nosotros somos Peludo Y les mandamos un saludo Muchísimas gracias A Turismo Multimedia Y Turismo Radio Por estar por acá Y sigan haciendo lo suyo Porque Nos alienta A seguir haciendo el maestro Muchas gracias Chau Chau